Cuando nos sentamos a observar la vida, hay gente que vive una vida totalmente convulsionada, estresada, con una angustia y un acelere que ni siquiera disfrutan el momento presente. Están en el pasado y en el futuro, pero no están acá. Y cuando miramos, malgastan toda su felicidad. Tratando de atesorar cosas que no tienen sentido. La vida te da a ti todas las herramientas para ser feliz. No te da muchas veces lo que tú deseas, sino lo que tú necesitas para que aprendas a ser feliz, para que aprendas a vivir en armonía. Porque cuando somos pequeños es un afán de qué? De crecer, ser grandes y viejos. Y estamos viejos y damos la vida por aparentar y recuperar esa capacidad de asombro, esa alegría que no supimos apreciar. Vivimos como si no nos fuéramos a morir. Y morimos como si nunca hubiésemos vivido. Y malgastamos toda nuestra salud física, mental, emocional, en ese afán de tener, tener, tener y atesorar. Y cuando quizás tenemos dinero, lo malgastamos inútilmente, tratando de recuperar la salud que no supimos apreciar. Por eso mi invitación hoy es a que hagas un alto en el camino, un stop y decir, bueno, ¿para dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Cómo voy a desacelerar el arte divino, del dulce placer de no hacer nada? Ese es el desacelerar, el sacar un tiempo sagrado para ti, un tiempo sagrado para compartir y mejorar tus relaciones con tu familia, con tus seres queridos, con la gente que está a tu alrededor, con el entorno. En vez de estar buscando cómo impresionar, cómo le vas a dar un nuevo aire a tu vida, qué cosas vas a soltar. Entonces hoy te propongo, coge un papel y un lápiz y cuestionate, ¿qué cosas diferentes vas a hacer a partir de hoy? ¿Qué vicios? ¿Qué hábitos negativos? ¿Qué comportamientos que no te aportan nada a tu vida? Vas a dejar a un lado, vas a soltar y ¿qué vas a hacer diferente? Escríbelo y te vas a dar cuenta que realmente la felicidad está cuando tú tienes el poder de elegir con conciencia el tiempo sagrado que quieres para ti y que te va a dar la paz mental y la tranquilidad, que son los dos lujos más grandes que tú puedes tener en tu vida. Pero para tener paz necesitas observar muy bien cómo estás pensando, qué calidad de pensamientos estás dejando entrar acá. ¿Estás viviendo realmente el presente con gratitud, con conciencia? ¿O estás rumiando pasado, quejándote, haciendo papel de víctima o de verdugo? ¿O estás viviendo en un futuro lleno de ansiedad y de miedos, buscando cómo conseguir un montón de cosas, tener un montón de cosas, impresionar a un montón de gente? ¿Para qué? Si tú no sabes qué quieres, ¿a dónde vas a llegar? A donde nunca quisiste llegar. Si no sabes para dónde vas, cualquier bus te sirve. Hoy para, haz un stop y dices, bueno, encuentro que la magia está ¿dónde? En mi forma de pensar. Y cuando me conecto con mi corazón, encuentro que ese mago que está en mi interior resplandece, ilumina mi camino, porque es una inteligencia divina que te guía en ese proceso para soltar, para liberar, para elegir con conciencia qué quieres realmente para tu vida, qué quieres manifestar, qué quieres atraer y qué quieres crear. Y cuando lo tienes claro, eso es lo que atraes a tu vida. Pero muchas veces la gente se llena, se infla como si fueran globos porque tienen poder, prestigio, dinero, reputación, una cuenta bastante suculenta, el cuerpo perfecto y se infla. Y se les olvida que a su alrededor hay muchos alfileres y muchas agujas que los pueden reventar. Y en un segundo, lo que creían que era maravilloso se convierte en la frustración, el dolor, la angustia y terminan en una gran depresión. Porque han vivido su vida es buscando llenar el vacío que está en su corazón con el bullicio del exterior. Por eso, oye, libera esa fragancia que está en tu corazón. Deja de pensar tanto y siente más. Deja que aflore esa fuerza poderosa que está en tu interior y verás cómo absolutamente todo cambia en tu vida. Por eso, tarea, papel y lápiz. ¿Qué quieres? ¿Qué no quieres? ¿Qué eliges? ¿Qué no quieres para tu vida? Porque si tú eliges con conciencia, es lo que atraes. Si tú no eliges, alguien elige por ti. Así de simple. Un gran abrazote y nunca, nunca, nunca jamás dejes de soñar.